De tanto y tanto querido, me ha entrado miedo, miedo a cargar. No puedo darme reposo, estoy enamorada, estoy celosa. Me he esclado de dulzura y de tormento, es este amor en mi alma siempre. De tanto y tanto querido, me ha entrado miedo, me lo vendo más. Adiós el pido, que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío, que necesite estar, chiquita mío. Que también sienten sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tengas lejos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de nuevo. Adiós el pido, que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo. Que tengas lejos de mi amor, que tengas lejos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Adiós el pido, que perdone mi amor, que no será para su mal, así estaremos de nuevo.